Hola, muy buenas noches. No he podido entrar a las 4 de la tarde. ¿Qué tal ha pasado su día el trabajador? ¿A qué menos ha estado pero cansado esta regia prima? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Evelyn. Hola, Evelyn. Ay, prima, después del día el trabajador, ¿tú crees que voy a estar regia? Estoy destruida. Hoy día ni me he arreglado nada. Estoy parezco la chirusa. Después del día el trabajador, ¿quién va a estar regia? Regia. Ay, este. Dios mío. Eso me pasa por este. Ay, ay, ay. Me dice que regia estoy. Es una burla. Me dice que regia estoy. Es una burla. Ay, ay. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿La están pasando bien? ¿Feliz día el trabajador? Ay, gracias. Estoy guapa. Estoy destruida. No tengo ganas de arreglarme. No tengo ganas de nada. ¿Ustedes qué tal pasaron? A ver, antes de empezar la dinámica. ¿Qué tal la pasaron ustedes? A ver, díganme. ¿Qué tal la pasaron? Cuénteme, cuénteme. Hola, Elsa. Evelyn, por estar celebrando, pues, prima. Ni creas. No me han dejado dormir la gente. Han estado acá desde anoche, en la tarde, como estamos en la zona. La gente está celebrando. Hoy día también. En la mañana todo era silencio, pero hay zonas que estaban tomando bien rico. Aprovecho. Y el que no puede, que aplauda. O sea, como yo. Yo le aplaudo. Bueno, ya tuve mis momentos que también festejé, pero esta vez ya no, ya. Ya me tocará, ya me tocará. Ah, hola. Después de tiempo. ¿Quién eres? Pregunta de Christopher. Ay, ¿cuál es la dinámica? La dinámica. La dinámica es nombre, pregunta, país. Si tú envías, tú compartes, vamos a hacer las cosas como son. Si tú compartes el line, la respuesta es sí o no. Aprovechen a partir de la próxima, del lunes, o sea, ya vamos a hacer, ya todo va a ser regalo. Los que no mandan regalo, ya fueron. Sí, de verdad. Ya, en los que comparten, solamente voy a responder sí o no. Los que mandan, este, gafas, coral, este, cisne, mina de oro, o sea, voy a hablar por puntos ya para no confundirlos. 200, 400, 600 puntos van a ser respondidos de forma bien detallada. De 200 puntos es una pregunta bien detallada y con su mensaje. Cisne también. Mina de oro son tres preguntas bien detalladas o puede ser una colección con este, con un ser querido muerto. Ahora, tú mandas cuatro milas de oro o cuatro mil puntos, que no es nada, ni un dólar llega eso, eso, por si acaso. No crean que me dan un montón. Ya, hay 15 minutos de lectura en vivo. Hoy día, nada más se va a responder, nada más sí o no, sí o no, nada más. A los que comparten. No se puede, no se quiere, que ya voy a comenzar a exigir regalos. Porque yo veo a las colegas por cosas pequeñitas, regalo, 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 regalo. Y ustedes no hacen regalos. Acá, mira, ven. Hola, soy Olga. A ver, espérate. Olga. Soy Olga. Me dice, mira. Hola, soy yo, Tafur. Quisiera quitar la moneda, volverá conmigo. Tienes que mandar regalos. Y todos los que mandan regalos pongan una coronita. Ya, estoy, he estado viendo los competencias. Hola, preguntando. Ya, las mandan like, los que comparten respuestas sí o no, un mensajito que sea, ¿no? Porque yo siempre les respondo a todos, pero porque me preocupan, ¿no? No me pongan ya a compartir. Yo tengo que, yo también, a ver, voy a comenzar a llamar a quienes han compartido, ¿ya? ¿Ya? Para que después nos digan que yo estoy acá, ¿ya? Danisa me saludó. Ya, Evelyn me saludó. Oh, Soláez me saludó. Ken Ren me saludó. Evelyn saludó. Buenas noches. Jenny Luna, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny Luna. Tres. ¿Ya? Soláez, hola. Feliz día, trabajador, me dice Danisa. Milagros, hola, desde Perú. Olga Luisa, me dice hola. Merenice, Melanie, feliz día. Y gracias, mi corazón. A todos los que me saludan, muchas gracias. No podía estar sin ustedes. Por estar celebrando, pues, me dice. Súper feliz, Miriam. Gracias, Danisa. Me parece excelente. Ya, hasta ahora ningún compartir. Acá me preguntan, hola, después de tiempo. Sí. ¿Cuál es la dinámica de preguntas? Ya les dije. Compartir, compartir, respuesta sí o no. Gratuita, ¿ya? Mandas regalo. A partir de 200, 200 puntos, una respuesta bien entallada con mensaje. Hasta ahorita no veo nadie que me diga, a ver, a ver, like, 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 like. Solamente me preguntan. Ah, ya, acá sí, acá. Christopher compartió el like. Christopher Merel. Ya, él ha compartido a 10 amigos. Melanie compartió el like. Nuemi, no, Nue, Nue, MBG compartió el like. Y Dalia compartió el like. Este. Pasen al grupo de varios, por favor, ¿ah? Este. Olga Luisa también. Yo estoy compartiendo, por favor, necesito saber si me hicieron brujería. No, 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 te voy a ver, te voy a ver, no, te voy a ver. Te voy a ver, pero estoy llamando. Voy a hacer, voy a empezar de abajo, por los primeros. Melanie Bursiutifatufur, Saida Mamani también. Noé compartió. Jackie Melendres también compartió. Estoy llamando a los que estoy viendo. Mayeli compartió. Saida Mamani. Y Dalia. Danisa compartió el like. Ya, estoy acá. Estoy llamando para que después no me digan que que yo compartí, no. Mayeli, Danisa, Olga, Lida Esperanza, Saida, Simba, Géminis, ya. Saludos, Mariela, Saludos, Mariela, 0909. Saludos. Evelyn Fernández, 024, compartió el like. Ya, Danisa también, Lida, Ámbar, 15, 0, 11, 98, 1. Noé, mí, noé. Ámbar también. Hola, saludos. Cuando pongan saludos, pongan su país para ellos saludarlos, ¿ya? Ya. Este, los regalos van a ser conseguidos. Muchas gracias a los regalos, pero son a partir de 200 puntos, ¿ok? Ahora comenzamos. A ver. Mira, están en varios. Danisa, y Dalia, y Melanie. Entren a varios. Mira, comienzo. Hola, Miria, buenas noches. Buenas noches, Danisa. ¿Eres nueva? Uy, no, yo no soy nueva. Ay, ya dime. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia conmigo? Muy bien, demasiado. Muy bien. Díselo a la gente para que sepa. Sí, chicos, chicas, miren, es demasiado acertada. Es muy buena con todo lo que dice. 100% acertada. Gracias, Danisa. ¿De dónde me llamas, Danisa? De Ica. De Ica. Yo es muy poca. Mira, a ver, yo acá a ustedes las conozco por los voces, necesitos algunas, y a veces ni me acuerdo los nombres de a veces. Algunas sí. Ya, me manió Gafsia, Yeliluna. Yeliluna, después te llamo, ¿ok? Mira, al que manda el regalo, obviamente, después de la... Entra Yeliluno a varios. Ya no puedo decir grupo de invitados, porque acá el TikTok lo cambió por varios. Son dos muñequitos, ¿ok? Ya, ya. Este, de Ica, dime, ¿en qué te puedo ayudar, mi amor, Yeliluna? Miriam, soy Danisa. Danisa, Danisa. Disculpa, Yeliluna fue la que mandó las gafas. Sí. Miriam, hoy me pasé con el papá de mi hijo. Y quisiera saber si no va a ir más adelante bien. No te entendía. Hablaba. ¿Cómo? Hoy la pasé con el papá de mi hijo. Y quisiera saber si nos va a ir más adelante bien. La has pasado. O sea, has estado con él. Sí. Y quisiera saber si nos va a ir bien. Si te va a ir bien la situación, la relación contigo, con él. Sí. ¿No? Después de lo que hemos estado juntos hoy día. No, pero... En familia. Claro. Vamos a ver si la relación mejora. Mira, aquí hay que formular bien la pregunta, Yeliluna. Recuerda que estás en compartir y no pierdas tu pregunta. ¿No? No pierdas tu pregunta. Claro. Entonces, si la vamos a pasar bien, no es una pregunta tan clara y tan concisa. Yo pienso que debería de preguntar si... Si no va a ir bien la relación. Claro, si no va a ir bien, pero yo pienso que deberías de preguntar, no sé... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como sugerencia, ¿ya? Este, si vale la pena esta relación, ¿no? Exacto. Y que ustedes están probando si las cosas van a funcionar como pareja, con amor y compromiso. ¿Cómo se llama el papá de tu hijo? Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. O sea, vale la pena. Si hay futuro en esta relación. Si vale la pena con amor y compromiso, que es muy importante. Y que se sepa entender y comprender. O sea, ambos lados, ¿no es cierto? Sobre todo Jesús, ¿ya? Jesús se le ve bastante religioso. Está con paciencia. Tú sabes que él es bien mañoso, ya. Cariñoso, bien carnal, pasional. Y tú también, te has arreglado bonito, te has esmerado. Sí. Los dos están como renovados. Eso es bueno, ¿ya? Sí, hay futuro en esta relación. No solamente va a ir bien, ¿ya? Mira, ve, eso es bueno, ¿ves? No solamente va a ir bien, que hay futuro en esta relación. Pero tienen que ser muy inteligentes. Y la pirámide cayó hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que van a haber momentos de tormenta, momentos difíciles, como toda relación. Pero tienen que ser muy sabidos, muy inteligentes para manejar la relación. Esta relación tiene futuro. O sea, puede ir bien en varios aspectos. El amor, el compromiso, la responsabilidad. Y que los dos se entiendan. Muy inteligentes. No guiarse, guiar por la ira. Conversen, aclaren. ¿Me entiendes? Sí, Miriam. Ahí está. Bacán, chévere. Me gusta tu... Ponlo porque te va a ir bien, mi corazón. Me merezco un premio, una estrellita. ¡Pum! Te quiero mucho, Miriam. Muchísimas gracias, Miriam. Cuídate, mi corazón. Cuídate mucho. Bendiciones, Miriam. Yo también, cuídate también. Gracias. Mi alegre de que tu duración vaya bien. ¿Ya? A ver, Yeliluna. A ver, Yeliluna ya entró. Entren a varios. Yeliluna, no estás acá. A ver, invitaciones. A ver, Yeliluna está por acá. No está. Yeliluna, tú mandaste las gafas. ¿Dónde estás? Invita a Rosy a poder usar una emisión live. Mírate, tienes Yeliluna. Yeliluna, a ver, vamos a ver. Está la que llamé, pero no está Yeliluna. Yeliluna, ¿qué pasa contigo? Yeliluna, ¿dónde está Yeliluna? Mándate las gafas. Bueno, mejor le escribo. A ver, ¿pero por qué no ingresas? Ingresa varios. Solamente dice varios, Yeliluna. Es mejor que entres. Mira, ve, entra porque es más fácil que yo converse contigo y poder modificar la pregunta porque a veces ustedes formulan mal la pregunta y pierden su respuesta. ¿Entiendes? Yo lo hago para que estés mejor. Melanie, traten de entrar a varios. Mira, ni siquiera tampoco he escrito Yeliluna. Miguel Corona me quiere. Ya, listo. Te voy a responder lo que me está diciendo. ¿No me has puesto de qué país, Yeliluna? ¿De dónde me llamas? ¿De Perú? ¿Qué distrito? Tú me preguntas si Miguel Corona te quiere. Pero, este, escribe. Nunca he podido entrar. Sí puedes. Ahí sale el muñequito que hice varios. Los, al costado de, la mayoría entra. Acá están entrando un montón de gente. Yeliluna, sí, claro. Y va a ser una, más detallado. Claro, tiene que aprovecharlo. El estado azulino. Mira, Yeliluna. Si no vas a perder tu respuesta, bien detallado. Has mandado tus gafas. Yo sé que eso no es ni un dólar, porque para lo que yo cobro la consulta son 100 dólares. Entonces, yo te quiero hacer una respuesta bien detallada. Bueno, ya, tú te has confirmado. Ella solamente quiere, a ver, vamos a ver si entraba. Acá hay dos. A ver. Yeliluna. Yo te quiero ayudar a responder, pero bueno. Ya, solamente voy a preguntar si, si, ¿cómo se llama? A ver. Sube, reina. Me dice que tengo acceso a live. Si tienes acceso, pon varios. Yeliluna, pon varios. Estoy compartiendo aquí. O sea, a ver si me hicieron brujería para... No, ya te voy a llamar. Espérate, después de Yeliluna. Ya te vi que estás ahí en el... Ya te vi que estás en la lista. Yeliluna de Estados Unidos me preguntó, ya, este... Espérate, voy a buscar. Esta chica es media cobarde. Si Miguel Corona la quiere. Déjame, vamos a ver ya. Pues ella está que pierde su respuesta. Yo no tengo nada que ver. Ya, ella solamente se conforma con eso. A ver. Tú estás cuidando. Mira, si me preguntas si te quiere, yo te quería ayudar a formular. Me sale que no. Le gustas como mujer, pero no te quiere. Y eso es peor que amar. Porque si tú amas a... Que si él me hubiera preguntado si él te ama con el amor y compromiso, es otra cosa. Por eso quería que tú entraras. Y has perdido tu respuesta. Mira, ve. Y lo que sí es una relación fría que mucho hay más para dar que para recibir. Es decir, es una relación que es muy despreocupada. No toma las cosas muy en serio. Aunque tú no lo has preguntado, pero te lo voy a decir. El sentimiento viene más adelante. O sea, él está en una etapa de que no toma mucha importancia. Sin embargo, no me la ha preguntado, pero te lo estoy respondiendo. En este momento, no te quiere. Pero sí en el trayecto. Porque él te ve bonita, le agrada, la belleza de ti le encanta. Entonces, eso, en el trayecto, las cosas, como que le intrigas, va a querer saber cosas de ti. Entonces, él en ese trayecto va a ir aclarando la situación contigo y sus sentimientos van a cambiar. ¿Entiendes? Es ahí donde él ya va a demostrar sus afectos. Así como jugando, sin tomar importancia, él se va apegando a ti. No digo que te ame, pero sí ya va a crecer sus afectos. Porque además se ve atraído por ti, como mujer que eres, ¿no? A eso. Y a la iluna, ¿ya? Sí. Y en el trayecto, sí, se va a sentir atado a ti, ¿ok? No todavía, pero más adelante. En este momento, yo no siento que te quiere. No siento que te quiere. Pero puede ser en el trayecto. De repente, si estás en otro live o pides una consulta privada, pues vamos a verlo con más detallado, ¿ok? Cuídate que Dios te bendiga. Bueno, para la próxima trata de ingresar, ¿ya? Voy a llamar a Noé, que está que se queja. Vamos a ver quién está abajo. Ya, ya, Noé. A ver. Mira, está que se queja como si mandara regalo el Noé. Noé, ¿de dónde me llamas? Buenas noches. De Trimado, desde Lacucho. De Ayacucho. La primera de la noche de Ayacucho. Ya en Toica, Estados Unidos. Guau. No, pues es la primera vez que necesito de tu ayuda porque de verdad que no me siento bien porque he estado teniendo muchos problemas con mi relación actual. Estamos, es todo un desastre. Es mucha infidelidad por parte de él. Y así siento que ya, lo mejor de ese sentido hay que dejarlo, pero parte de mí no quiere. Y he estado teniendo sueños horribles que digo que capaz que me hicieron brujería porque mucho cementerio, muchas mujeres negras y no me está gustando. Ya te están avisando, ya te están avisando. Uy, madre. Sí. Este, sí, ya te está avisando. Están trabajando con muertos, identidades. Y no solamente una, son varias. Hay chisme. No te llevan bien las amigas también. Es un sueño bastante simbólico y oculto. Hay gente que está ahí, mira, sin interpretar las cartas como vidente, como medio. Ya ahí tu sueño te avisó. Mira, la mayoría que me busca ya son gente que ya sabe. Tú solamente quieres confirmar lo que te están haciendo. Dime, ¿eres nueva? Sí, es la primera vez que pregunto. Es nueva en tu página. Mira, pero mira, ya tienes tiempo soñando, tu sueño te está avisando. Oh, meses. Ecuador. Sí, meses. Y tu vida debe haber cambiado bastante. Vamos a ver. Sí, tanto mi relación es la que está peor. Dime tu nombre. Malú. 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 Mira. Tú te has hecho tus bañitos para limpiarte, ¿no? No. Me he estado nada más como con eucalipto porque no he estado muy bien de la garganta que digamos. Acá te sale como si te hubieras hecho infusiones, ¿ya? Y como que te, como, como para ayudarte, no sé. Acá me sale en el interior, buscando tu paz, tu tranquilidad, tu armonía, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto también si te están haciendo brujería. Y acá me vale como una obligación, una responsabilidad. Ten cuidado lo que te den de tomar o de tener de comer. Sí te sale cementerio. Sí. Mira a ver. Y maestros, ¿sá? Ay. ¿Ya? La carta lo habla solito. Es un ocho. Mira, un ocho de, una estrella de ocho puntas y es un ocho de copas. Es una persona ya que ya tú conoces de años. Tiene que ver, tiene que ver con tu relación de pareja, porque el ocho de copas quiere decir cuando la relación no está bien y que las cosas no están, tú tienes que protegerte. Parece que tú tienes conexión con los ángeles, ¿ya? Y si no tienes, órale, a menos hasta que tú puedas ayudar. Esta carta que está acá, ya me lo dijo. Tu sangre de hemoglobina no está tan buena que, digamos, está baja. Y todos por mujeres. Son mujeres, ¿sá? Me habla de, y son que ya te conocen. Yo diría que son un grupo de cinco personas por la carta que estoy viendo. Una de ellas debe tener un perro, ¿ya? En su casa. Mira, lo que pasa es que estamos en lugares de campo. Tú estás en Ayacucho. Sí. ¿Ya? Y acá sale una mujer como que se oculta, como a escondidas, y como que tiene su pareja. Parece que la persona que tú tienes es alguien que está con él. Guau, entonces prácticamente el chico con el que yo estoy me está haciendo infiel al mismo tiempo. Me sale que hay, mira, a ver, yo estoy preguntando si hay brujería y me hable como una, como que tu relación, este, es alguien que ya te conoce de años, ¿ya? Como que sabe de ti y me sale, o las mujeres tampoco, pero yo estoy preguntando a la que es brujería y como que lo sale a escondidas y como que para que tu relación no vaya. Y nuevamente me dice el pensamiento de espadas, de problemas, y acá hay pensamiento de problemas, él está que va y viene, como tú, o sea, la persona que te está haciendo un trabajo, ya, te está haciendo para que tu relación no funcione, como que esté así, y así, así, ¿ya? Aparte, veo medio decaimiento, tus esperanzas se fueron al chasco, inclusive, esta persona se protege, ¿ya? Tú también tienes tus dones, pero sin embargo, lo que quieren es cortar tu relación. Ay, yo no entiendo qué gente puede ser tan mala, de verdad. Sí, mira, a ver, cinco de espadas, y en esta relación es como cortar, usan espadas, usan fuego, está cementerio, o sea, hasta donde veo, trabajo de noche, cerca a un cerro, te veo, está afectando la parte de la salud, la columna, la, cuando hacen corte, cuando sale cinco de espadas, hay una cosa, el cinco de espadas, cuando hay un corte, este, afecta la salud, la parte económica, la parte sentimental, lo hacen para cortar una relación, ¿ya? En el tuyo, es parte de cortar la relación, pero están haciendo una combinación de cosas, porque acá habla del cementerio, ¿ya? Porque salió también, tú hablaste, pero la carta habló también sola, ¿me entiendes? Los elementos que utilizaron, usa los cuatro elementos, también utiliza el cementerio, lo hacen en el cerro, el fuego, y acá está el cinco de pentáculos, que quiere decir que las oportunidades que se te puedan presentar, es como que la gente se te aleja, ¿no te has dado cuenta? Sí. Como que estabas de moda y punto, todos se te han alejado. Sí, sí me he dado cuenta, porque como le digo, todos estos meses han estado cambiando totalmente radical, porque de una cosa tan buena para ser la salud, que me duele la cintura, 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 de tu vida, yo creo que no solamente estos cuatro meses, eso ya empezó desde el mes de octubre, porque te sale el día de espadas, desde el día de espadas estás en ese calvario, que recién lo estás sintiendo hace ya unos mesecillos, pero tú no te has dado cuenta que ya este problema ya había empezado, ¿ya? y tú te has dado cuenta recién en marzo, puta. Sí, porque es donde mi relación ha empezado a decaer peor, tantos problemas ya. claro, porque te han ido, te han ido chancando, ¿ya? Te han ido trabajando, han agarrado, o sea, yo diría, han afectado la parte de la salud, de tu relación ya estaba ya mal desde agosto, porque marca ocho, ¿ya? Pero el 10 ya fue la cosa fuerte, pero ya el trabajo en sí ya ya han ido fregando, madurando todo y cuando hay un corte ya ya cuando comienza a afectar todo, tu relación ha estado así, entre aquí y acá, ya, así y acá, cuando ya comenzó el corte, sí, así está, y acá te sale, por ejemplo, el 3 de espadas, que ya te vas a enterar, recién te vas a enterar, ya te viene el, el, como que dice, de todo lo que te está pasando, te vas a venir, te vas a decepcionar y va a afectar también tu corazón, tus sentimientos, tus afectos, eh, te vas a sentir atada, porque como que no vas a poder salir, te vas a lamentar, te va a chocar los nervios, eh, ese lado de ahí, ya, eh, pero sin embargo, hay algo acá, que hay una bendición, me dice, que, medio de todo, acá sale un pescadito, eso es una bendición, un milagro, ¿no? entonces acá me dice, que en medio de todo, eh, pero tú ya lo intuías, sí, es que, ¿cómo le digo? Acá sale un avidente, un medio, espérate, espérate, no me interrumpas, un, 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 puedo ser yo, bueno, yo soy cara, justo salen que soy yo, salen, no, 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 es el necesitable, sí, yo soy cara, no, caro, y salgo yo, ahí, ahí, sí, te lo puedo resolver, si gustas, este, puedes llamarme, para ver tu situación, ¿no? y en qué podemos, cómo podemos resolverlo, ¿ya? Sí, pero yo te juro que no vas a estar en el mundo, sí, mamita, más 5-1, si gustas, si no, tú buscas por ahí, por Ayacucho, donde tú quieras, pero es bastante fuerte lo que te están haciendo, está afectando, cuando es corte, justo comentaba yo ayer, en la noche, este, los, este, pero esta chica todavía lo decía jugando, yo se lo dije bien seria, esta no es como por, este no es un juego, ay, porque me gusta, le hice el corte, un corte, no solamente es cortar los enlaces, sino es cortar, a que, a cambiarle el destino a dos personas, y perjudicarlos, no solamente en los sentimientos, sino también la parte económica, la salud, hay que tener bien claro estas cosas, en vez de, estamos en, estamos pasando por una situación, difícil que es la pandemia, que se ha vuelto endemia, y que todavía no se ha resuelto, con esta situación, y hacer estas cosas, en vez de unirnos, llenarnos de amor, orar, para poder resolver, apoyarnos, ayudarnos mutuamente, no sé, no sé que tienen en la cabeza mucha gente, entonces, este, yo diría, Noemí, si gustas, este, puedes, llamar a mi tele, a mi whatsapp, pero, yo, yo, cobro caro, pero, tengo un costo internacional, en lo que es, lectura, informe, pero, el costo, eh, de trabajo, tanto a Perú, como a cualquier país, es, para todos, pero, se puede conversar, dialogar, y llegar a un acuerdo, te doy, más 5, 1, ¿tienes ahí un teléfono, un lapicero? A ver, otra ratita, o tu celular, y ahí lo puedes apuntar, por favor, por favor, acá te espero, te espero, a ver, ya me estoy triciendo a mi hermanita, ajá, a ver, pasame, te abrazo, si me diste, por favor, más 5, 1, 9, 9, 9, 6, 4, 5, 8, 39, más 5, 1, 9, 6, 8, 3, 5, 4, 0, 21, a cualquiera de esos dos teléfonos, yo no te recibo trabajos a ciegas, primero tengo que ver cómo estás, y tienes, por ejemplo, la lectura de carta de una hora, que en realidad no son 60 minutos, más o menos, es un aproximado de 70, 75 minutos, y el otro, que es el informe completo de mesada, que se abre mesa, ese es mucho más completo y más exacto, si yo soy aceptada, imagínate, en una pregunta, sin conocerte, solamente pongo tu nombre, imagínate, ya, yo no hago presenciales para nadie, desde que comenzó la pandemia, y así estemos en endemia, y nos hayan dicho que no es obligatorio usar la mascarilla, yo voy a seguir usando mi mascarilla, hasta que esto no se resuelva totalmente, yo soy diabética, y tengo que cuidarme, entonces, me pasa, claro, tengo un familiar, que hace un año ha muerto, y al cabo, otro, ha estado muy mal, por esta situación, no puedo dar el lujo, porque es carísimo, esta enfermedad, y encima, hay que cuidarse bastante, entonces, y más todos, esta situación estamos viviendo, no solamente en Perú, a nivel internacional, entonces, hay que ser responsables, todos tenemos que ser responsables, en ese lado, mamita, si tú gustas, ya sabes, me puedes ubicar, o buscas a la persona de tu agrado, o de acuerdo a tus posibilidades, pero tengo una cosa ahí en presente, lo barato sale caro, segundo, yo soy bien franca, y mi trabajo no son temporales, mi trabajo son permanentes, eso es lo que sí, quien te hizo, yo te voy a explicar cómo se resuelve, y ya te doy el tiempo, todo, y ahí veremos si nos coordinamos, o no coordinamos, yo no obligo a nadie, queda la amistad, nos seguimos en el live, y bienvenido, si se puede bien, y si no se puede, no, ya cada uno ve, sí o no, claro, claro, para que, siempre, te voy a recomendar con todos mis amigos, yo soy bien franca, yo soy bien franca, bien directa, y siempre me gusta reflejar las cosas claras, para que no haya confusiones, entonces, mi amor, cuídate, lo que sí te pido, sabes qué, reza bastante a Miguel Arcángel, hasta que te puedas ayudar, hasta que se pueda rezar, para que no avance, ni se te ocurra hacer florecimientos, ni endulzamiento, porque multiplicas tu problema, ¿entiendes? Claro, disculpe, necesito una recomendación tuya, porque mire, el chico con el que estoy ahorita, tuvimos un problema muy fuerte, y él me está diciendo, sabes que, tomo una decisión, si esto se continúa, o termina por completo, tú, tú que me recomiendas, yo a esa hora, porque no sé, mi cabeza está en un montón de cosas, lo amo bastante, pero él me está diciendo eso, y con todo lo que me ha dicho, ya, te juro que ya, no sé dónde meter la cabeza, yo te, yo te, mira, ve, estás en compartir, si gustas mañana, este, no sé si voy a, porque a veces ando cansada, iba a entrar a la tarde, y entré bien, estaba bien cansada, ya, entonces, este, yo cada vez que pongo horóscopos, este, siempre el, el tiempo se me, hace corto, porque la gente, así como hago live, la gente reserva su tiempo, con, con anticipación, ¿entiendes? Entonces, este, hay gente que está esperando también su turno, ¿entiendes? Sí, sí, entonces, si gustas, entras a un live, o si no, separas tu cita, porque lo tuyo, separas tu, tu cita, porque sería mejor, vértelo, bien, y, y, y qué soluciones tomar, lo tuyo, por más que me preguntes, por el chico, por el chico, ya te cortaron el lazo, hija, eso es lo que va a continuar, o sea, ¿qué me haces preguntando ya otra cosa? Si cuando te cortan el lazo, y te están trabajando de hace tiempo, tu relación, se va para acá, hasta que no resuelvas, no soluciones el problema, porque eso tiene que ver con pareja, ¿entiendes? y hasta que, ¿qué haces que lo ames un montón, si no resuelves este problema? A menos a que te resignes, a que empieces una nueva relación, es lo único que te digo, y sobre todo, este, ese, ese trabajo que están haciendo, no te estoy asustando, te estoy diciendo, estoy siendo sincera, afecta la parte de salud, la parte de la economía, la parte de corte de lazo, eso afecta hasta en el trabajo, entonces, no esperes a que avance más, ese es uno de los problemas que hay, entonces, eso, no es un juego, la cambia la vida, a las personas, y hasta que no se resuelva, eso va para acá, ¿cómo te digo? No, no, te hables en serio, y los sueños que has tenido, te los está avisando, ¿entiendes? Entonces, eso ya, olvídate, ya te está, ya te lo dijo, ¿por qué has esperado tanto tiempo? Estás dejando que avance, y las cosas, con tiempo, se puede solucionar, ya cuando son demasiado tarde, ya no se puede solucionar, ¿entiendes? No dejes que avance, ni se te ocurra florecer, ni endulzar, cuídate. Muchas gracias, bendición. De nada, de verdad, ninguna pregunta, no la vas a responder, ya tu destino, ya te lo marcaron, bueno, ahí voy a responder, este, María Elena, ya, no sé qué pasa con la gente, en vez de ayudarse, hay gente que en vez de unir, llenarnos de amor, lo único que hacen, es perjudicarse unos a otros, bueno, mi corazón bello, ¿en qué te puedo ayudar? ¿aló? ¿aló? hola, uno, hola, yo soy Miriam, de Lima, ¿y tú de dónde? también de Lima, hola Miriam, hola, ¿de qué parque de Lima, que tienes antedistritos? soy de Caraballio, Caraballio, bienvenida, dime, mira, de hace, buen tiempo, que Caraballio, nadie me ha llamado hace tiempo, sí, de verdad, me han llamado de coma, todo, pero de Caraballio, no, este, dime, este, ¿cuál es tu pregunta, mi corazón? bueno, mi pregunta es que, bueno, ahorita, tú eres nueva, ¿no? eres nueva, ¿no? sí, soy nueva, es un milagro, sí, te recomendaron, no, simplemente que, bueno, estaba en TikTok, y te veía, te veía, y bueno, y te sigo, ¿no? ah, ya, me sigue, oye, verdad, hablando de que me sigue, no se olviden de mi horóscopo, hubiera empezado, ah, primero de mayo, al 15 de mayo, yo no hago mi cherry, nadie me lo sigue, qué parada, ya, ya, mi corazón, dime, ¿cuál es tu pregunta? bueno, lo que pasa es que estoy gestando ahorita, mira, un momentito, un momentito, un momentito, espérate, Melanie, Melanie, tú estuviste primero, pero no has ingresado a varios, entra a varios, y no te quejes, ok, ya, listo, acá la gente se queja, pero tiene, ya le dije, entren a varios, he llamado, ¿quiénes están en la lista? ya, dime, ¿estabas gestando? sí, estoy gestando, y lo que pasa es que estoy, estoy malísima, malísima con el papá de mi hijo, de mi hija, bueno, me han dicho que es niña, no, todavía estoy en la última ecografía, que me puedan decir si es niña, o es niño, pero, en lo, ya te voy a llamar, Melanie, ya dime, ya, pero dime, ¿cuál es la pregunta? mira, yo soy una de evidentes, y que no me gusta que me esté en detalles, porque no se van a dar cuenta si yo soy buena, ¿entiendes? entonces tú me estás acuentando tu vida, y ya, yo lo que quiero, le vamos a, de frente a la pregunta, recuerda que hay mucha gente que está esperando, me está reclamando, que dice que soy primera, me dice, ya lo veo, ya lo veo, si, ¿lo ves? ¿lo ves? mira, mira lo que está diciendo, yo estuve primera, estoy en varios, ya te voy a llamar, terminando de hablar acá, ya, dime, ya lo, lo que pasa es que, quisiera, o sea, quisiera saber si es que, voy a volver con el papá, con el papá de mi hija, ya, eso, si vas a volver, tú quieres volver, la cosa es, si el papá de tu hijo, quiera volver, claro, de que tú quieres volver, tú quieres volver, pero veamos, si él quiere volver, con el alma, corazón, y vida, y amor, ¿no te parece? Sí, eso es que tengo que ayudarlos, a formular la pregunta, porque no hacen la pregunta mal, entonces, de querer volver, tú puedes volver, y si él no te acepta, mira a ver, mira a ver, yo sé conscientemente, que tú quieres volver, ¿ya? Pero, de volver, tú puedes querer, pero si él no quiere, eso que la pregunta, tendrías que formular, si él, va a volver, contigo, con el alma, corazón, y vida, y compromiso, entiende, dame su nombre de él, nada más el nombre, no me dice el apellido, no es importante acá, decir el apellido, estamos en vivo, Juan, si Juan, va a volver, con el alma, corazón, muy vivo, con Melanie, ok, Mariela, Mariela, mira, él es una persona, bien dominante, y quiere tener siempre, el control, de todo, eso no significa, que quiera volver, es parte de su característica, es una persona, que se adapta, ya, él no quiere volver contigo, mi corazón, en este, mira, a ver, él preguntó, con el alma, corazón y vivo, él quiere hacer lo que le da la gana, ya, y que se adapta, o sea, no tiene paciencia, ya, él tiene que cambiar, por este, por el momento, no, vive una vida despreocupada, sin responsabilidades, no lo veo como, como tú quisieras, está a mitad de camino, entonces, ¿qué haces con que tú quieras, si él no, él vive una vida desordenada, tal vez, ahora no, ahora, ahora no, tiene que pasar algo, como para que él, vuelva contigo, no ahora, porque ya saqué otra carta, de Zapita, y me salió que sí, pero más adelante, no te quiero, pero sí va a volver, pero más adelante, pero tienes que hacer, que este chico, cambie de actitud, porque así es, de dominar, tampoco, valorar una relación, y hacer lo que le da la gana, no, él tiene que cambiar, y tú también, tienes que valorarte más, y quererte, entiendes, ya, y que se vuelva más responsable, porque después, ¿qué pasa que tú no quieres, y vas a aguantar tonterías? No, tienes que darle una lección a este, y que ese vuelva más responsable, ¿entiendes? Claro. Pero de volver va a volver, pero no ahora, no te quiero mentir, no me gusta mentir, pero sí vi por de Zapas, aquel, tres cartas, y salió que sí al final, después de la que yo había respondido, ¿ok? O sea, sí vuelve, pero después, ¿ya? Cuídete, Dios te bendiga. Gracias. Hoy día amaneció yo con el puñal en la boca, pero la cosa es la que tengo que decir, pero mira, finalizó bien, ¿ok? Ya, ahora te voy a llamar, este, acá, que me está reclamando, Melanie, ya, ya no te quejes, Melanie, es que tú has ingresado, Melanie, este, tal, hola, tú has compartido, pero no ingresaste, en el, buenas tardes, no ingresaste, en el momento, comparte y pasas a varios, no, tú sento después, ¿entiendes? Ya, Melanie, ¿de dónde me llamas? Miriam, soy de Tingo María, Perú. Ya, dime, ¿eres nueva? Sí, soy nueva, la primera vez que, o sea, siempre entro a teléfono, pero nunca pregunté, pero sí siempre entro. ¿Por qué? ¿Tenías miedo? Algo sí. Hay gente que tiene miedo preguntarme, y hay otras que no quieren ni siquiera escuchar, no quieren hablar su voz, y decir que no pueden ingresar, más mentirosa, no quieren que le escuchen su voz. A ver, te pregunto, dime, terminé con mi pareja hace un mes, y quiero saber si vamos a volver a estar juntos. si él, dame su nombre de él. Brian. ¿Tú quieres volver? ¿Ah? Brian. 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 Si Brian va a reconciliar contigo con el alma, corazón y vida, ¿ya? él no toma las cosas en serio en este momento, ¿ok? ¿Cómo te digo? Seguramente, como que quiere probar. Vas a tener que tener paciencia. Dice, ¿qué te parece? Pero sí, te va a decir primero que intentemos, hagamos la prueba, si esto funciona, ya, tienes que tener paciencia, y después de ahí te va a decir, ya, antes no. ¿Entiendes? Y voy a sacar otra cartita más, pues la ves de curiosa, ¿ya? Y sí, se va a adaptar, ¿entiendes? Te va a decir primero, hagamos la prueba, intentemos, ¿ya? O algo similar a esa palabra, y después ya, ahora sí, y es el momento de retomar nuestra relación, ¿entiendes? Reconciliar. Así es, así va a parecer. ¿Va a ser pronto, o va a ser mucho tiempo? Mira, estás en compartir, hay muchos que están esperando. No se puede, mi corazón, cuídate. Hay que tener en cuenta, que hay, ya, pues, mire, hay chicas que están compartiendo, hay personas que están, están esperando su turno, y se están quejando, y también hay que ser consciente, que ya, pues, han compartido, pero también las demás, también han compartido, y solamente la única prioridad, es a los que mandan regalos, ¿ya? Ok. Y eso que yo entré hoy día tarde, a ver, y Dalia, a ti, Dalia, yo vi que he estado compartiendo hace rato, desde que ingresé, y Dalia, y Dalia, buenas noches, yo soy Miriam, tú, creo que ya hemos hablado, hola, Dalia, ¿cómo estás? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Un poquito confundida. Confundida, creo que tú ya eres ya, ya, ya eres ya caserita. Sí, ya soy caserita, aparte de eso, soy fiel, fiel seguidora. Dime, ¿cuáles de todas, todas estas lecturas que hemos tenido? ¿Cuántas? Gracias, Graciela, este, ¿cómo ha sido tu experiencia conmigo? Conmigo, con usted ha sido, como lo podría decir, es magnífico, sin palabras, porque dice las cosas como son, y las mis preguntas que siempre he hecho, son tal cual lo que me dices, en vida real. Muchas gracias, y yo quería saber, por ejemplo, yo me comuniqué ayer con el papá de mi hijo, y me pidió, como me había dicho la otra vez, que él no estaba apto para volver, algo así, ¿no? Pero ahí él me pidió, me dijo otra cosa, entonces yo me siento un poco confundida, porque, la verdad, yo creo en ti, porque me has dicho cosas como son, entonces, como que yo no lo creo mucho, cuéntame, 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 me dijo, me dijo que, que, que vamos a volver, y, pero él quiere ir las cosas en forma pasiva, en forma proceso, y que no nos apoyemos bien. como una prueba, no como, sí, como, hay que intentarlo, no como, como tú quisiste que quisiera, ay, yo vuelvo con el arma de conversación, y compromiso, supuestamente decía que todavía no, ¿no? Pero que, que, y seguramente te ha dicho, va a querer poner a prueba, a ver, a intentemos, ¿no? Sí, sí, entonces, yo por eso un poquito, no tan clara con él, me quedé, entonces yo dije, bueno, está bien, dije, porque también uno, tengo dos hijos, ¿no? Que uno, que uno recién va a nacer, que tengo ya ocho meses. ¿Y de él? Dije hasta así. Claro. Y con mi hijo mayor más. ¿Ustedes quieren que intentemos ya, ustedes ya han pasado, ya han practicado, han pasado de todo ahí. Sí. Claro. Tengo dos hijos con él prácticamente. Claro. Es que vamos, que van a intentar más ya, si ya han hecho de todo acá, ya hay hijos, han hecho de todo, las poses. Sí. Y Miriam, yo quería saber si realmente, Daniel, Daniel Wanchi, si realmente, lo que él dice son, es real, o es solamente, puro floro, o es pura mentira, no sé. Dime, pero tú ya lo conoces, ya tienes, tenías dos hijos con él. Claro, yo lo conozco. Lo que pasa es que en medio de febrero pasó casi lo mismo, él me estaba empezando a hablar, y luego nuevamente se desapareció, y nunca más ha vuelto a hablar por tema de mi hijo, y por eso es que tengo duda, porque él ha cambiado mucho, a lo que yo conocía antes. Ninita Ramírez también está enviando. Ya. Vamos a ver si él, lo que te está diciendo, es con sinceridad, con el alma, corazón y vida, en relación, de tomar la relación, ¿no? Él le agrada, le atraes tú como mujer, él quiere saber todo de ti, pero no sabe, mira, él le gusta, le atraes, ¿ya? Y sí, sí, está siendo sincero, pero te está preguntando, porque tiene desconfianza, ¿entiendes? Está siendo sincero, en ese aspecto, lo que pasa es que no es tan responsable, no toma las cosas en serio, ¿entiendes? De que lo que te está hablando, te habla con sinceridad, sí, pero él ya no es el mismo de antes, él va a ir cambiando, renovando la situación, ya, este, te desea, ya, él te desea, pero al mínimo problema, es donde se pone frío, y cambia totalmente, o sea, él es variable, hoy te dice que quiere volver contigo, le llegan los grados azules, azules, se pelea, adiós, baby, no quiero saber nada contigo, así es, si dice otra cosa hoy día, y mañana dice otra cosa, por eso que realmente, ya no lo creo, en ese momento es sincera, ya, porque cuál es su propósito, tú le atraes, le gusta cuando te arreglas todo eso, ya, pero hay otra cosa, que uno de los inconvenientes es, en ese momento, él, ya, ¿no? pero después, busca cualquier pregunta, ve algo que no le gusta, busca una excusa, y el mínimo problema, ya no quiero saber nada, entonces eso no da confianza, pues, o sea, es inestable, es variable, sí, cambia de actitud, y así quiere todavía dominar, controlar, hasta pegar, entonces, entonces eso no convence, ¿no? Sí. Entonces, entonces, Gália, mira, ve, tú que eres caserita, ya sabes, ya te he dicho, que él viene, pero con las mismas, así como viene, también se va, ¿no? Entonces, sí está siendo sincera en este momento, pero él es inestable, entendías que él se adaptaría a todo, pero él tiene que cambiar de actitud, y para eso, tú tienes que darle un buen escarmiento y darle, ¿tiene? Sí, porque mira, ahorita como te desea, aquí está contigo, te extraña, en todo lo que dices, ¿no? Hay que intentarlo, todo, te agarra, te posee, después busca un achaca, ahí está de lo más bien, ya después, se vuelve irresponsable, después al mínimo problema, adiós, baby, hasta que se le vuelva a pasar la locura, así está. Sí, es cierto lo que dices. Entonces, eso ya depende de ti, y bueno, si tú puedes sacarle provecho ahora que está de buena gana, saca todo lo que puedas sacar, pues, el total es el papá de tus hijos, ¿no? Sí. Hasta que le ven, apenas ven que ven a la locura, lo botas, chao, lárgate. Claro, porque como es inestable, a esto, ¿esto quieres? Esto cuesta. Claro. Claro, porque es el papá de tus hijos, cuando él está bien, él da, y cuando está amargo, no da ni miércoles, entonces, no pues, ya tú tienes que hacer tu, tu, esto de, tu juicio de alimentos, y da al día, ay, yo me pongo a pensar, y me duele hasta la cabeza, de solo pensar, la situación que está pasando tanta gente, y ustedes ahí, por eso te digo, ve bien antes de, tú has escuchado lo que él te ha dicho, pero tú, que tú tienes, tú también tienes que decirle, y que te lo demuestre con hechos. Claro, yo le dije eso ayer. Miriam Guayán, ya te voy a amar. Dime. Claro, yo le dije ayer eso de que, de que a lo de antes, hablemos acá de cinco años atrás, tú eras otra persona, que no te gustaba, lo que es mentir, porque él odiaba, lo que son las mentiras, pero ahora, cambió totalmente su forma de ser, y yo le dije, o sea, sí te creo, pero a medias, no al cien por ciento, pero vamos, vamos viendo cómo van las cosas, y, y como él vive aparte, yo vivo aparte, porque no, no estamos juntos, conviviendo en misma casa, ya, tiempo sin comer. Y ahí está, ya damos un momento para poder responder. Señor, este, Víctor, en este momento, estoy en live, atendiendo, después, que termine, le voy a responder, porque, como me mandaba un audio, no sé lo que me está diciendo, si me escribe, lo puedo leer, y, lo puedo ver, y después le puedo responder. ya, 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 disculpe, porque estoy acá con los dos teléfonos, acá, y, y, no sé, me doy cuenta, sí, pero, ya, entonces, este, y Dalia, yo lo único que te puedo decir es que, sí, habla bonito con él, porque no, no acepte todo lo que él te diga, ok, y busca la manera de resolver las cosas, ya, habla bonito con él. ok, Miriam, muchas gracias. Cuídate, que yo te bendiga. Cuídate, hace bien. Igualmente, todos tenemos que cuidarnos, mi corazón. Ya, a ver, hay alguien que tenía, a ver, a ver, a ver, a ver, Lidia Esperanza, sí, Lidia Esperanza también mandó su live, a ver, Lidia, oye, no se olviden que está mi horóscopo del primero de mayo al quince de mayo, está ahí en mi perfil, no se olviden, escuchen, escuchen y compártenlo, buenas noches, Lidia, ¿en qué te puedo ayudar? Muchísimas gracias, la de Fasa TV entré, pero no me conecté al live, no me contestaste. ¿De dónde me llaman? Y ahorita, ¿te escuchas? Desde Colombia. Ah, desde Colombia, ¿y qué no, ¿qué pasó? No me conecté, porque mira, voy a tener que conectarme a las cuatro de la tarde, pero recuerda que estamos el día del trabajador, la gente está celebrando, entonces decía, ¿para qué voy a entrar tan temprano? Si están cosando, celebrando de amanecida, dije, y como acá han declarado el día lunes, feriado, martes también, entonces dije, ah, ya lo voy a hacer en la noche, hay mucha gente que va a estar ya recuperándose después de la chela. Claro. Dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tú eres nueva, no? Sí, soy nueva, mi pregunta es, si voy a tener un viaje a España. Si vas a lograr viajar a España, a ver, mira, este, tienes, tienes la oportunidad, tienes la oportunidad, tanto para que te desarrolles a nivel profesional, con la pareja, con el ser amado, mira, tienes apoyo, va a ser improvisado, no solamente tienes para España, tienes para tres lugares, ¿ya? pero hay una cosita que no me gusta, tienes la opción para la oportunidad para viajar, pero acá me sale un ciclo de espadas que todavía no, ¿entiendes? Si vas a hacer tu viaje, este, yo te diría que te calles, porque hay tendencia de que, por motivos de amor o alguna cosa, se corta, entonces, no le digas a tu agente de tu entorno, bañate con leche, bañate con leche, cinco veces, con agua ardiente, agua bendita, para que logres, no creo que en este mes de mayo te vayas, en mayo no te vas a ir, tú te vas a ir más o menos, diez meses, o, diez días, o medio octubre, este, pero calladita, calladita, porque mira, tú has tenido ya oportunidad de viajar hace tiempo, pero me parece que se te pasó, ya en otras oportunidades, no ahora ni este año, sino años atrás, ya, y no vuelvas a la situación de que sí, te sale la oportunidad, pero si te corta, tienes que, no solamente bañarte con leche, acá me habla de que, antes me salió el circo de spa, y ahora me salió la muerte, ¿qué quiere decir? que tienes que cuidarte con las entidades, protegerte, porque no te van a dejar, no te quieren, no te quieren dejar viajar, entonces, acá hay problemas, tienes todo para salir, pero, o sea, no en mayo, después, pero algo sucede, y no vas, a menos que tú, hagas tus cosas calladitas, que te vas a ver más bonita, y para que puedas viajar, ¿ok? Sí, claro, sino que, lo que a mí me lo está proponiendo, es la patrona de hace rato, pero ella dice, nos vamos, nos quedamos, ella es la que está indecisa, ella no, no, porque acá te sale acá, y acá te dan también motivos de amor, entonces, mírame, este, hay que verlo, porque sale, algo sucede que no, o sea, en mayo, no, dice que para octubre, te da propicio, pero algo sucede, y no se da el viaje, se te corta, y sale más como entidad, algo, o una muerte, o algo, pero no, no avanza, de repente, para el próximo live, o sacas una cita, y veamos, veamos, por qué no sale tu viaje, o qué podemos hacer, para que salga tu viaje, ¿ok? Muchísimas gracias, cuídate, que Dios te bendiga, límpiate, a ver, a ver, Miriam, mi tocaya, Miriam, no me has contestado, yo no tengo la culpa, yo la llamé, y me cortó, ay, yo no tengo la culpa, user, a ver, user, no sé qué número, hay un user que está, estoy llamando, de acuerdo a la lista, Miriam, sigue la chica de Ecuador, una rubia, ay, ay, pero, ¿cómo se llama la chica de Ecuador? ¿cuál es la chica de Ecuador? A ver, páseme la voz, pues, a ver, ¿cuál es la chica de Ecuador? Es que acá pasan, pero no me dicen, una rubia, a ver, bueno, pedirle a la chica de Ecuador que pase a varios, y que yo la voy a llamar, ¿ok? Buenas noches, soy Miriam, de Lima, Perú, ¿tú de dónde? Hola, buenas noches, soy también de Perú, soy Mariana. Mariela, dime, Mariana, es de Perú, ¿más? Sí, habla más fuerte, mi amor, mi amor de bebé, dime, ¿más qué? Sí, soy de Perú. Sí, que habla más fuerte, que no entiendo bien lo que dice, Dios mío, ¿qué pasa? Yo que escucho Mariel, Mariela, ¿qué cosa? A ver. Mariana. Mariana, habla más fuerte, regia, para poder responder bien, si no, si no, si no hablas bien, fuerte, a menos, acá no se escucha bajito, entonces, yo no te voy a entender, ni los demás tampoco. Mariela, Mariana, ¿es la primera vez que llamas? Uy, Dios mío, qué lentitud. Sí, es la primera vez. ¿Aló? ¿Ah? Sí, es la primera vez que llamo. Ya, ahí está, Mariana, habla fuerte, por favor, necesito que hables, si no puedes hablar, estamos perdiendo el tiempo, es la primera vez que llamas, me dice que es de Perú, pero ¿a qué parte de Perú? De, de Lima. De Lima, Lima es grande, ¿de qué distrito? Carabahillo. Carabahillo, allá, ahí otra, es la segunda chica de Carabahillo, y ya, Mariana, ¿cuál es su pregunta? Ok, yo quisiera saber, este, si Jan Castro tiene sentimientos por mí. ¿Si qué? Si Jan Castro tiene sentimientos por mí. Si Jan, Jan, Jan Castro tiene sentimientos por ti, ok, con Mariana. Ese es un problemático, conflictivo, inmaduro, pero tú brillas con tu luz propia, ¿ya? Pero también hay momentos que también así como te brillas con tu luz propia, también te opacas. ¿Qué pasa, mi querida amiga? Él, él, él hace cosas escondidas, parece que la relación se enfría, ya, ya está frío, 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 está pasando por momentos difíciles. Sí. Sí, sí. Y aparte sale decepcionado, como que lo fallaron. Se me quema, se me quema. Este chico, oye, ¿tú tienes tiempo con él o poco tiempo? Poco tiempo lo veo, pero él viene ya de una relación decepcionado y parece que a él lo están fregando al chico, al chico, no a ti, porque si tú me preguntas si tienes sentimientos por ti, yo lo veo como que le está mal, lo están trabajando, está como con los ojos vendados, este, uy, no pasa nada. No, no hay ni sentimientos. Acá no pasa nada. Esto ya, esto ya fue. Lo que yo veo es que ellos ponen una oportunidad, sí, pero le están cortando las oportunidades. Aparte de ti, hay otra persona más, Mariana, ¿entiendes? Entonces, acá una de las dos está luchando, él está que, él te ve a ti como una amistad, un acuerdo, y aparte, él se cree en estas cosas, hay otra chica que está atrás de él, aparte de ti, una de cabello claro, y hay otra de cabello oscuro. Tú eres la de cabello oscuro, ¿no? Ajá, chiquito. Sí, y hay otra chica de cabello claro, tiene bien clarito su cabello, bien clarito, pintadito, o pintado, o rubio, así como ceñizo, así, mechitas, parece que tuviera, y acá, entonces, él está entre tú y la otra chica. Pero no llegaremos a formar nada, entonces, con él. Él no, yo no te, tú me estás preguntando, mi corazón bello, si él, este, claro, pues, caramba, ¿por qué vienen la pregunta? Ustedes hacen su pregunta, y después no saben lo que preguntan. Bueno, ahí lo dejamos, muchas gracias, que Dios te bendiga. tienen que formular bien su pregunta, y después me quieren hacer varias preguntas. Mire, mira, la que comparten, les voy a hacer recordar, ¿ya? Es una respuesta sí o no. Yo todavía estoy que le detallo, que no debería de hacerlo, las estoy acostumbrando mal. Voy a responder a la chica de Ecuador, que me están diciendo, la chica de Ecuador sale con este nombre, 0-9-38-9, ella está en varios, ok, ahí está, ahí ya, lista, listo, listo, gracias por avisarme, ya la estoy llamando, acá son, mira, son buenas compañeras de TikTok, que se pasan la voz, y me dicen, pasa la voz a la de Ecuador, que le toca. Buenas noches, Ecuador. Por favor. Aló. Una. Mira, mira, ustedes han pasado la voz y ella no habla. Aló. 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 Una. Dos. Está en varios, ya abrió, pero está, no habla. Bueno, ahí quedó, chao. No es culpa mía, no es culpa mía. Norma Castilla, llama, yo no, no, pues yo no voy a estar ya, yo estoy llamando, y encima, no, no está ahí, ya no es culpa mía. Ja, 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 está. A ver, vamos a ver, ja, 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 yo ahorita me voy, porque también estoy cansada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Ya, ¿de dónde? Soy de Lima, ¿tú de dónde? De Ica. De Ica, ahí está chica de Ica, me parece que es una persona ya más mayor. Dime, ¿eres nueva? No, es la segunda vez. Dime, ¿cuál ha sido tu experiencia conmigo? Este, ja, ja, ajá, no sé tu nombre. No, Carelli, Carelli. Carelli, Carelli. ¿Tú has sido tu experiencia conmigo? Bien. Ah, me parece perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Cómo va a ir mi relación con mi esposo? Ah, con tu esposo. Dame tu nombre de tu esposo, Carelli. William. William. ¿Tú quieres saber cómo va a ir tu relación o si va a mejorar tu relación? ¿Va a mejorar tu relación? Quiero saber cómo vamos a, sí, si va a mejorar, como si vamos a seguir juntos. Ya, sí, entonces tienes que preguntar si la relación con él va a mejorar con triunfos. Y ahí vamos a ver qué sale, ¿ok? Sí, ok, gracias. Ya, si va a mejorar con triunfos. Mira, tú pones de tu parte, tú eres bien exigente y tienes tu carácter fuerte. Tú tienes que estar atrás de él. Él también es jodido, tú eres perfeccionista y él también. Los dos son tal para cual, ¿ya? Los dos son jodidos de carácter fuerte, ¿ya? Frío, seco, jodidos, ay Dios mío, pobrecitos. La relación ha sido muy buena, tu relación con él, de años, han estado entre idas y vueltas, como que han tenido sus momentos de crisis y esto ya no daba más y sin embargo han seguido, ¿no? Sí. Sí, pero también no puedo dejar de decir que el amor hay, acá hay amor, ¿ya? Acá hay amor, ¿ya? hay amor, aunque hay momentos en que digo, ha sido, ha sido que te amo y te odio y quiero estar contigo y ya no quiero ni verte, ¿no? Sí. Así está. Ya. Este, yo no siento porque le salió la muerte, entonces quiere decir que hay amor, pero de parte de él, él ha cambiado bastante, se ha enfriado, sin embargo, te quedan los recuerdos del pasado, de parte de él, estamos hablando de él, entonces, él no ha cambiado, él sigue siendo el mismo, pero también te sale otro rey. Mi querida Kareli, hay otra persona que también está atrás de ti y tú te sientes cruzada, no sabes qué hacer. Parece que ustedes dos no se ponen de acuerdo, ¿ya? y ¿qué te digo? Y parece que tu esposo hay otra persona más, ¿ya? Aparte de ti, muy diferente a ti, ¿ya? Ya, este, como que tiene el pensamiento, está entre tú y la otra persona, no te quiero mentir, ¿ya? Pero, mira, Kareli, una, no sé si tú, o la otra, está haciendo sus cochinadas, mira. Mira, ¿qué sí yo, mi esposo? Porque acá, como que, uno que dice que como para que no, como para que sea diferente, que cambie, eh, que no cometa lo mismo en el pasado, haciendo sus, o sea, con vela, con muerto, investigando qué hacer para que él cambie de actitud, para que sea una oportunidad, una de las dos, ¿ya? Sin embargo, él todavía, la familia, si, con tu esposo todavía se da con referencia a la familia, ¿ya? Entonces, está en ese lado de que se den una oportunidad, porque acá van a tener que hacer, creo que eres tú, eres tú, porque pide la oportunidad con la familia, o sea, la familia, imagino que seas tú, ¿no es cierto? entonces, entonces, este, y tu esposo, para que, porque en este momento él está reacio, pero en el trayecto vas a hacer algo, o vas a mandar a hacer algo para que, luchar, ¿no? Porque no te está gustando que la, que la, con la otra persona, eh, fluya, ¿no? porque él va a pasar por un buen momento económico, ¿no? Y no se lo vaya a disfrutar con la otra, que se pueda llamar detallista, aunque sale otra persona también a ti, entonces, este, pero acá te ponen, o sea, que viene una época de crisis, yo diría que deberías buscar, o sea, por la buena, por la buena, este, pata todavía no veo que cambie, pero parece que le van a hacer, o tú le vas a hacer algo, o una de las dos va a hacer algo, al menos que tenga familia contigo y con la otra persona, una cosa es que sea tu esposo y que él haya formado también otra familia en la calle, ¿no? O que él considere familia, entonces, este, este, acá sale que así lo van a hacer cambiar, pero todavía así es la única forma para que él mejore la actitud. Otra cosa, tiene que sellar la casa, la casa hay que sellarla, porque acá salen problemas, hay que sellar la casa, la casa también está afectada, ¿ok? Nada me costaba responderte, solamente necesito tu respuesta, cuídate, cuídate, a ver, a ver, creen, creen también entró, creen, yo, yo llamé también a creen, buenas noches, hola, 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 buenas noches, creen, dime, ¿dónde me llamas, creen? Karen, soy Karen, ¿cómo? ¿cómo? Karen, de San Juan de Miraflores, ya tú eres caserita, dime, Karen, tú ya eres caserita, dime, ¿cómo ha sido tu experiencia conmigo? Buena, buena, muy buena, se la recomiendo. Ya, Karen, ahora dime en qué te puedo ayudar. Ya, ya, dime, ¿cuál es tu consulta? Quisiera saber si, quisiera saber si la relación que tiene el papá de mi hija es estable, mi ex. Si, si esto es, uno me pregunta si es estable, ¿es estable contigo o con la otra? No, si la relación que tiene es estable con la otra, ya, pero tú dices si la relación que tiene con la otra persona es estable, eso lo que quieres saber. Pregunta si tiene futuro con la otra persona, porque puede estar estable ahora y mañana ya fue. Ah, sí. ¿No te parece? Yo tengo que ayudarle a formular la pregunta, caramba. Claro, vamos a ver si con ella se queda. Claro, claro, ¿tengo razón o no tengo razón? ¿cómo se llama él? Nada más su nombre, no diga su apellido. Tiene toda la razón. ¿Su nombre? Alejandro. Vamos a ver si él tiene futuro con la otra, con la persona que está, con la que está, ¿ya? se siente cansado, se tiene esperanzas, ¿ya? De formar familia, quiere retribuir, ¿ya? Bueno, eso quiere, quiere, pero parece que lo van a cambiar por otro, y sale con firmeza, problemas. Acá la otra, no lo va a aguantar, ¿ah? Él tiene rival, o sea, que acá no hay futuro, o sea, hay dudas, esperanzas, hay oportunidad, acá hay otra persona más, parece que también se representa otra persona más, no todo está dicho, hay también un sentimiento por ahí, pero también tiene muchas, este, él tiene intuición, acá sale que cree en esto, pero ve como, no, no hay futuro en esta relación, ya fue, vaya, ya en cualquier momento acaba, así que no te preocupes, ya sabes. Porque anda de mal humor con mi hija sobre todo, entonces eso es lo que afecta. Sí, porque, ¿sabes por qué anda de mal humor? Porque tiene rival, y le van a, y también, mira, le van a cambiar a él, y él también va a cambiar, o sea, ella está con la cabeza caliente, él, y la amiga a él, la chica que está saliendo, también le va a, o sea, entre los dos se van a cuarnear, uno crea karma, uno crea karma. O sea, ya fue, porque le quita tiempo a mi hija, y eso no me gusta. No, pues no puede quitarle eso a tu hija, no, él tiene que aprender a separar las cosas, no como. Y está tacaño, ridículo conmigo, sí, no. es por la otra mujer que está ahí, que joder, seguro. Pero tú también te estás quedando, ¿por qué no haces para que te suelte el dinero? Y que seas prioridad tú y tu hija, y las demás que sean las terceras. Es que ustedes son quedadas, ustedes son quedadas. Tienen todo también. pero me dice que no tiene, ya que hago también. Es que así no, pues, es que se hace el trabajo para que sea la prioridad. Él puede tener quien sea, pero primero su hija. Exactamente. Eso se hace. Ya, no le dé futuro con la que está, o así, no, no. Lo van a cuernear, los dos se van a cuernear. No hay futuro ahí. La vida da sorpresa, sorpresa da la vida. No, no, no es mal, no es mal hombre en sí, pero no puede. No, no digo que sea mal hombre, pero a mí la ve, cuando uno actúa mal, las cosas le van mal. Y mira, a ver, a él lo cuernean y él también va a cuernear. Así es. La otra que se metió, también ahí está. Ahí sí es. Qué asquito. Éxito. Asco, asco con las chicas, no. Porque ella tampoco no debe haberse metido en una relación. Claro. Entonces te dejo mi corazón bello, cuídate, y tienes una buena noticia de que de extraerte esta noche. No pienses en él. Reas tu vida. Es que lo hago porque le ha quitado todo a mi hija, entonces eso duele, eso fastidia. Claro, pero es que también, tú también te has quedado, pues, se le hace la denuncia, y si no hace por la buena, se hace para que esté el suelte. No, de dinero, de pensión, es puntual, pero. Ya, Solá, ya, 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 ya es hora de que paguen consultas baratas. Claro, ya es hora que decía, vea, Solá, esta que dice, ya es hora la que paguen su consulta baratito nomás. No, la consulta en TikTok tiene que pagar ya a partir del lunes, todos son regalos, si no hay regalos, ya fue. A la que compartió, voy a traer mi aparatito de ahí, sí o no, nada más, voy a usar péndulo para las que comparten, no voy a detallar nada, a partir de mañana, o sea, o sea, más tarde, ya, y las que mandan regalos las voy a responder porque ya se están aprovechando. Encima no comparten mis horóscopos, no es justo, voy a hacer huelga. Cuídate, mi amor, protesta voy a hacer, así como hacen en el Palacio de Gobierno, se van al Palacio, al Congreso, huelga, huelga, que salga el palo, el lapicito. Ahora, todos con regalos, está bien, exacto, tú también, Solán. Ahí. Claro, pues yo todavía a las colegas no leen si no hay regalos, ahora sí me voy a descansar, ya sí, he hecho mi, quería cumplir con ustedes, ¿verdad que sí quería cumplir con ustedes? Porque yo dije que iba a entrar de cuatro, pero la verdad que me siento bien cansada. Ya, cuídense, mañana sí nos encontramos de 10 a 12, que Dios me las bendiga, diviértanse, sigan celebrando, sigan celebrando, ahora sí me voy a ver porque tengo frío, la verdad que tengo frío, tengo ganas de arreglar. Mañana sí, las quiero bastante a todas ustedes. Mañana vengo con mi péndulo, las que comparten solamente respuesta con péndulo y a las que no comparten solamente regalos. si no corto el aire y comienzo a hacer rituales, rituales sencillitos como para todas ustedes, ¿ya? Si no, pues ya, pues ya nos desaprovechen, si no, si no, como vamos a seguir adelante. Que Dios me la bendiga, cuídense. Así es.